Hola, muy buenas tardes, hoy voy a hacer un vídeo de repasos de comentarios para poder ver si os agradan mucho los vídeos, los míos, y... Entonces, este es nuestro, para hacer un repasos de comentarios abajo, y bueno, a ver si consigo que YouTube me fiche, y bueno, a ver si... No sé si lo traen, pero como lo tenía antes, y... A ver que... puedo... Esperamos que sean buenos los repasos de comentarios para poder yo hacer un vídeo, y bueno, a ver si hay vídeos de repasos de comentarios para yo poder hacer un reto, o algo así, voy a hacer reto, pero casero, Que se pueda estar bien en el... En el... En el vídeo, y bueno, a ver si... Hago un vídeo muy chulo, que os guste a todos, para... Para yo hacer repasos de comentarios, que lo voy a hacer... El próximo vídeo, leo los comentarios de este vídeo, para ver lo que... Lo que... Lo que puedo yo hacer... Y bueno... No... 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 Después de desnudarnos y meternos en la cama, me... Me preguntaste si tenía protección... Siempre mi compañera, la luna... Y bueno, espero los comentarios positivos para hacer... Algún reto... Que se puede hacer casero... Y bueno... Sigo ya subiendo un vídeo, porque tenía ganas de... De hacer un vídeo... Ya no sé que no bajo aquí... Un... Juegos... Es que mi... 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 Mi canal es normal... Mi canal es normal... Y por eso ya no bajo aquí vídeos... Vídeo... Vídeo... Juegos... Pero... A veces puedo hacerme uno... Que me echo uno... Pero... Pero el nombre no me ha gustado mucho... Ni a mes crossing... No me ha gustado mucho animal crossing... Pues me puse crossing... Ahí puedo bajar vídeos... Pero ya no lo uso... Ese canal... Y bueno... Nada que uso este... Porque es normal... Y corriente... Y puedo estar aquí... Y... A ver... Este ya va a ser... Por el que pasa de comentarios... Y... Ya os diré... Que comentarios me gustan... Y que... Comentarios no me gustan... Y bueno... Pues... Ya ha llegado tres y pico... Mi móvil no ha llegado para más... Nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...